estamos en la playa de chacal amigos saludos para todos los que nos cuentan que nos dicen aquí estamos en la playa está amigos aquí relajándonos un poco un ratito y saludos feliz domingo para todos aquí estamos en la playa de chacala feliz domingo muy gracias a dios y te mandan saludos de saludos dicen chacala la ribera de mayarit ribera mayarit saludos nancy desde caliente hoy nos estamos tomando una pacífico estamos en el mar del pacífico bueno pues ahora nos tocó tomar una pacífico una ballena rato me voy a tomar una ballena no nos vamos a bañar hasta mañana pasado no nos queremos a este llenar de arena solamente los pies ahora así es que ahí tenemos los pacíficos y en fría está bien heladas mañana nos tocará y mañana nos tocará por acá y así es muchachos salud cordiales pero qué tal amigos estamos en life aquí andamos igualmente a mí mi familia también así quiere para que salgan en el youtube también vas a cocinar o si estás echando mentiras que tú la estás enseñando quiere comer puro cotorazo sí 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 ya sabemos que pero le sigamos al rollo porque eres el cocinero ajá puro broma sí no 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 gracias a ustedes sí el programa que grabaron de los pajaritos digo de los Beto así es de Beto una chublada sí ya regresaron te robé unos videos ahí está ¿no? sí 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 ahí está ahí cuando gusten cuando allá están en su casa chublada la mera verdad qué bonito que hiciste ese ahorita su casa ¿eh? gracias su programa pues sí usted es de aquí de las varas sí de aquí soy y se juntó con el amigo de Paso de Núñez es el municipio de Caracuaro ¿no? sí municipio de Caracuaro de Caracuaro Morelos de Caracuaro Morelos nos acabo de ir para allá fuimos 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 de los bajos allá por la expo de Huetamo ah bueno San Lucas allí yo soy originario de San Lucas sí en San Lucas sí ahí vive un hermano mío en San Lucas ahí cuando gusten tienen su casa pueden este visitarnos no fuimos a ver la virgencita y ahorita vinieron a comer aquí sí venimos ahorita ya es un pescadito o qué unos camarones un pescadito zarandeado acaba de salir del mar como hizo aire ayer la ponlo para afuera y dijimos vaya a aprovechar chulada bueno y cuál es su nombre Francisco Piedra Díaz Francisco Piedra Díaz lo empezaba y tomó una chela ah gracias que linda es mi tierra Nayarit que linda es mi tierra Nayarit que linda es mi piso capital que linda es mi piso capital que linda es el puerto de San Mirá a coquedor para vivir y amar una vez una hermosa como será sin olvidar a Valle de Banderas e irse a pasear a playa Guayabito y disfrutar ahorita no 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 ni 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 ¡Gracias! 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 el árbol de la horca el árbol de la horca no porque ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando tomándolo? ¿Quién dice que ando navegando entre copas y el hijo? ¿Quién dice que ando ni siquiera para que ando contando que ya te perdí? ¿Mejor hazme cuenta que fuimos tuyo copas y rumbo el viento arrancó copas y rumbo que fue vacilada cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!